TENEMOS A LAS MUJERES TENEMOS A LAS MUJERES PORQUE TIENTA PORQUE SEDUCEN PORQUE PIENSAN ÉSTA QUE VEIS AQUÍ ES AMIGA DEL DIABLO POR ELLO YO TE CONDENO A ARDER AQUÍ Y EN EL INFIERNO ¿CÓMO TE LLAMAS? CARMEN Y EN EL INFIERNO Y EN EL INFIERNO SE VEIS TENEMOS A QUIER India UN tôm SOBRE ENJOY